En víspera del Día Internacional de la Paz se presentó la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa. En el evento que tuvo lugar en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, y donde además se desarrolló la Jornada Interreligiosa por la Paz, la presidenta del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, destacó la importancia de tener una paz activa, transformadora y llena de respeto. La paz en acción, esa es la que necesitamos en todos los rincones del mundo donde haya almas inquietas y perturbadas o grupos sociales que no encuentran soluciones a sus justas demandas. La paz cada día que dura y existe es un día ganado ante la violencia. Durante la jornada representantes de diversos grupos religiosos leyeron en su lengua original, textos con un mensaje de paz de las tradiciones del judaísmo, hinduismo, budismo, catolicismo, islam, shik, Baha'i y la iglesia adventista. Y esimej Elohim, que Sara Rivka Rahel Belea, que Dios te haga como Sara. Y esimej Elohim, que Sara Rivka Rahel Belea, que Dios te haga como Sara. Desde el principio de este gobierno venimos trabajando con la diversidad religiosa. Entonces, hoy en día hay diferentes grupos en el país que son grupos interreligiosos, así se autodenomina. Y la idea es justamente privilegiar el diálogo entre estas diferencias para construir, no para dividir. Finalmente se inauguró la muestra fotográfica Religiones y Construcción de Paz, que exhibe las diferentes acciones de paz realizadas por los distintos grupos religiosos en México. Que existen semejanzas y existen diferencias, que nos acercan estas diferentes expresiones religiosas, a la vez que nos alejan porque también son maneras distintas de concebir el mundo. Pero es esta riqueza la que nosotros como país y también como gobierno, precisamente debemos exaltar, debemos rescatar. La riqueza de las religiones en un país es también la riqueza de su pensamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!